Hola, un éxito. Arrancando tres días en la ciudad y bueno, sabemos que tienen soldados. Gracias. Sí, felices, estamos muy contentos, muy agradecidos con la gente, con toda la gente de Monterrey, que siempre que me ha tocado venir son súper generosos, súper lindos y muy felices de que vengan todo el fin de semana. Oye, ¿te acabas de integrar recientemente a esta apuesta allá en Ciudad de México? Sí, no, bueno, tengo un rato y de hecho estuve un rato y cerré temporada allá y me vine a dar función aquí a Monterrey. ¿Es la única de las giras? Sí, es la única que puedo dar por fechas, pero además también me moría de ganas por estar aquí porque es Monterrey, le tengo un cariño muy grande porque soy también de por estos rumbos y muy feliz, muy contenta. ¿Qué tal trabajar con Andrés? ¿La experiencia? Increíble, es un amor, un generoso, hoy fue su estreno, entonces estábamos todos así como muy alerta, pero es un gran, gran compañero, muy felices. Muy bien, muy contenta, sí, como debe de ser, gracias. ¿Y te incorporas en la capital con las funciones o nada más? Por el momento de la gira estoy en México, pues no sé, será sorpresa, hablamos. ¿En la novela, actuación, cine? Estoy a punto de estrenar dos series, seguramente por ahí ya me verán. ¿Para qué plataforma? Para VIX y para Telemundo. ¿A la novela es un regreso? No lo sé, no lo sé, me encantaría, pero no lo sé, ya veremos, será sorpresa. Muy contenta, gracias chicos, gracias, les agradezco muchísimo. Gracias. Gracias. Gracias.